Buenas, ¿cómo andan? En el día de hoy estamos de nuevo en el Galvez. Espero que se esté escuchando algo. Hay un viento tremendo, vamos a agarrar la cintita. Estamos en el Galvez porque hay un... No es un evento de drift, sino un filming day de drift organizado por Pablo de Pronto Rótulo dado que en mayo va a haber una competencia, la primera, en el autódromo Galvez. Hoy vinieron como a probar, como a ver qué onda, primera vez. Obviamente nos invitaron, vamos a hacer algunas imágenes. No sé muy bien con quién me voy a encontrar, así que... Cuídalo conmigo. Acá estamos con Pablo, Pronto Rótulo. Te muestro lo que hice para que haya más EPK. Tenés, obviamente, salidita acá, de costado. El tipo llega acá, se tiene que abrir para que no siga derecho. Vuelve a coletear, entonces puede tener la toma de ida y vuelta. Vuelve para acá. Esto podría ser un solo tiro y no quiero, porque si no se puede ir afuera. Entonces lo obligo a que haga así y que vuelva a meter el coletazo para meterse por acá. De esa manera, tenemos la S para filmar, el tipo entra, ya tiene los conos, y esta zona ya es de desaceleración. Entonces el tipo o sigue para guardarse o vuelve a dar la vuelta. Y acá tenés. Acá tenés. Estamos de ver que llegó el jefe. Se viste, pero usted está en todas partes. Sí, usted también. En todos lados, no se pierde uno. ¿Cómo le va? Bien, queriendo su auto, como decorado. ¿Cómo lo viste? Si está descamuflado. ¿Me trae ningún auto acá? Claro. ¿Lo viene usted? Bien, lo disfrazamos un poquito al GR Yaris oficial de Motor1 y Autoblog. Y es el camuflaje oficial de Gazoo Racing. En ese momento hay varios autos así, dando vueltas, con este camuflaje. Es el camuflaje que son las primeras fotos oficiales. Y lo hizo la gente de Pronto Rótulo, que es la responsable de que hoy estemos acá, con este día hermoso, trabajando en el autódromo. Bueno, después vemos cómo sigue esto. Dale, fantástico, nos vemos. Luego de la charla de pilotos y de recibir a Carlos, los autos empezaron a girar en la pista que todavía estaba bastante mojada, así que nos quedamos todos atrás del paredón porque la pista la estaban reconociendo, la pista estaba húmeda, conclusión, no era para estar cerca de la pista. El tema es que todos los autos van para el mismo lado. Así que les voy a hacer un miniclip y de eso pasamos a una vuelta a bordo de uno de los BMW, pero después cayó otro BMW, pero bueno, después les cuento todo eso. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con Brian Comandante. Nos va a llegar a dar una vuelta, así que bueno, primera vez que voy a hacer algo en relación al drift. Esperemos que te guste. La verdad está muy bueno. Y el circuito de la primera vuelta que dimos de prueba, la verdad está bastante copado, así que nada. Hay que irte un rato nomás fuera. Este es un 2.8 y este es un 2.5. PM para lo que es drift, va, ¿no? Y la realidad es que acá de Argentina, casi todos pedís, es lo más barato. O sea, barata hay cosas más baratas, pero de 200 caballos y consigas piezas y rompes algo, eh. O sea, este ponele, sí, tiene 210 porque tiene programadas, qué sé yo, pero está pelado. No pesa nada. De fábrica, trono 1400, la tendrás mil ponele. Te notas mucho. La única curva que hago tranqui es esa porque... Sí, es muy cerrada. Es muy cerrada y esta no pesa nada. Claro. Creo que el disco ya, porque no acelera. Cápanse terminó de soldar, bol. Era algo que podía pasar. Claro. Ya sabíamos que está a punto de morir. Pero bueno, había que venir. Es de los que más sufre, ¿no? ¿En esto? Sí. ¿Cómo? ¿No tracciona o se abre? No tracciona. Bueno, intentamos. No, encima está complicado porque mi está seco, mi está mojado. Bueno, Aurelia, muchas gracias. Gracias, Eugenio. ¿Vos sabés para dónde es la pista? Para acá. ¿Para allá ahora? Sí. Esta curva. Para ahí, que no para allá. ¿Ese es el circuito? Sí. ¿Y acá por dónde se entra? Sí. ¿Acá no se entra andando? ¿Frenás ahí? Entrás a fondo y bajás de vuelta. Ah. Acá no se corta. Se cortas y vas para allá. Entonces, estamos estás tratando. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, se va terminando esto, hay un viento, espero que se escuche Fue breve, porque fue modo prueba Esto, en realidad Pablo lo organizó para ver El circuito, ver como se desenvolvían Los autos, etc. Pero, yo vine por una cuestión No se cuantos sabrán, pero pronto Rótulo organizo unas Vip Labs Que lleva gente En los Fiat Kronos que ya probé, pero que ustedes Todavía no vieron, porque todavía no salió ese ranking Y yo quiero Llevarlos a ustedes, algunos de los lectores Así que vamos a encararlos a ver si Nos da ahí un par de fichines Para que se puedan subir, obviamente manejado por mi Espero que la fecha que haya pueda venir Pero bueno, vamos a ver si lo logramos El problema es un automático No, el problema es uno Porque nadie esta acostumbrado a llevar el auto al límite Yo si, entonces El problema es un piloto Pero es profesional Pablo, necesitamos que los lectores de Autoblog Llevarlos en unas Vip Labs Que maneje yo y que se suban los lectores ¿Cómo hacemos? Muy fácil, tienen que escribir Autoblog, ahora Motor1 Argentina, se anotan Y van a tener un auto para ustedes Específicamente, las Vip Labs que van a ser Las próximas son en Ya te digo, creo que son en abril El 28 de abril antes de las 24 horas Ok Tus amigos lectores que se pongan la pila Porque tienen un auto de Vip Labs Para los lectores de Autoblog Es lo que corresponde Buenisimo, bueno muchas gracias Compromiso asumido Que grande Le vino a correr y le saqué Le saqué las de espada Si, si Es lo que siempre pedían Bueno Compromiso asumido entonces Esperamos las notas del Cronos Si, si Vamos, vamos Vamos Si, si Bueno ya esta mirá Se sella la cuesta Es lo que siempre pidieron ¿Cuando vamos a ir con el colo a dar una vuelta? Exacto Pero es lo que corresponde Lo difícil es conseguir el auto Y lo conseguimos Obvio Y ahora viene el sorteo Así que figuretti hay muchos Que vengan de Agu Muchas gracias chicos Gracias por venir Hasta la proxima Nos vemos en las Vip Labs